Disculpe. ¡Eh, oye! ¿No ves que esto es dirección única? Perdonad, pero es muy importante que hable con la reina. Es realmente urgente. ¿Maya? Vamos, chicos, dejadla pasar. Perdón, Majestad, pero es una emergencia. Willy y yo hemos visto un oso cerca de la colmena. ¿Un oso? ¿Estás segura? Por supuesto, Majestad. Que yo sepa, nunca se ha visto un oso en esta región. Tal vez Maya se ha confundido. Puede ser, pero no podemos arriesgarnos. Debemos evacuar la colmena. ¡Guardias, dadle alerta por oso!